No sé cómo empezar Me duele tanto ponerme a cantar Que a veces pienso Si todo esto es real Es un vacío tan inmenso Que no puedo superar No me lo creo Busco la forma de aguantar Lo diste todo por nosotros Usted es amigo y salvador Buen abuelo y compañero Siempre fiel en el amor Ni te quejabas ni llorabas Siempre con fuerza luchador Hasta en momentos de tristeza Eras nuestra salvación Ese es mi padre Que dio su vida entera sin dañar a nadie Que era la persona más feliz del mundo mundial Haciendo bromas sin parar Ese es mi padre No nos faltó de nada Y nos demostraste Que las cosas pequeñas Tienen mucho más valor Si se hace con el corazón Si se hace con el corazón No nos faltó de nada No nos faltó de nada No nos faltó de nada